Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Bernardo, nuestro grupo lo componente, Carlos Maldonado, Cristian Castillo y ¿quién habla? Vamos a realizar, digamos, un ejercicio que, digamos, como grupo, el aporte que podríamos hacer, digamos, como hacer didáctico la solución de este ejercicio. Y aquí a veces uno ve en la presentación los desarrollos y cuesta a imaginárselo. ¿Profesor? Bueno, y como dice la introducción, ¿cierto? Veremos cómo se resuelve un trabajo de matrice, esto realizándolo con los métodos ya estudiados en clase. Obviamente nos apoyamos con los videos, ¿cierto? De la misma clase y, obviamente, este ejercicio nos pide comprobarlo en el sistema Wolfram Alpha. Ese es el ejercicio. Como lo comenté al principio, me gustaría que el desarrollo del ejercicio, como es una, nos pide solamente resolver el ejercicio y comprobarlo en el sistema, me gustaría ir resolviéndolo en el pizarrón rápidamente para ir explicando también las propiedades que componen este ejercicio. Bueno, ahí ya está escrito ya el ejercicio. Lo primero es identificar, digamos, de qué, que, que, digamos, cosas tenemos aquí. Tenemos la suma de matrices, ¿cierto? Tenemos matrices escalares y tenemos una identidad. Entonces, ¿cómo vamos a identificar? Y aquí ya logramos identificar una matriz de identidad, ¿cierto? La cual dice que su diagonal son 1 y el resto del elemento sería 0. Esto está elevado a 20 y en 10. Vamos a seguir con el paso en el cual vamos a elevar los elementos, ¿cierto? Al exponente que aparece ahí. Los 0 los vamos a sacar tal cual. Ya sabemos que un elemento elevado a 0 es 0. Es importante aquí tener cuidado, ¿cierto? Cuando uno resuelve el ejercicio, ¿cierto? En el orden que lo resuelve. Porque tiene una pillería aquí. Hay que identificar. Esto lo vamos a resolver activo para ir teniendo los resultados, ¿cierto? Inmediatamente. Ya. Digamos, elevamos al exponente principal de la matriz, ¿cierto? Los elementos de la misma matriz. Y ahora vamos a multiplicarlo. Vamos a hacer la operación con el escalado. Aquí para ir ayudándonos vamos a ir resolviendo al tiro. Estos que ya son simples de resolver. Por ejemplo, el 1 elevado a 20 sabemos que es 1. Y por 3 sería 3. Acá, y aquí es donde hay que tener cuidado. Donde vamos a multiplicar siempre en paréntesis. Bueno, aquí ya está multiplicado, así que lo vamos a ir volviendo. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Esta se mantiene igual, después la vamos a ir, digamos, controlando el ejercicio. Ya, aquí lo importante es saber el orden en el que se va a ir resolviendo las potencias, porque un poco esa es, digamos, la, entre comillas, pidería que podría tener este ejercicio y que hay que lograr identificar para que después no nos podamos equivocar. Siempre hay que ir resolviendo antes las potencias, digamos, y tratar de ir conservándola, si tiene signo, también en paréntesis. Una vez que nosotros resolvamos la potencia, podemos ir multiplicándola. Aquí se conservaría la base, ¿cierto?, aquí en este, digamos, en esta ecuación. Vamos a ir subiéndolo al tiro. Se conserva la base. Este al multiplicarse por un número par y está en paréntesis, quedaría positivo y se mantiene la base. Y se suman también los exponentes, por lo tanto sería elevado a 21. Acá tenemos diferentes bases, así que lo vamos a mantener. Acá lo mismo. Después podemos resolver el 1 elevado a 10 y mantenemos el 2, ¿cierto? Acá tenemos también diferentes bases, así que lo vamos a mantener. Acá tenemos bases iguales, por lo tanto sumamos los exponentes. Así nos queda el ejercicio. Vamos a mantener, ahora sí que vamos a... Bueno, no sé si pudieron identificar acá el tema de los exponentes. Un poco eso es lo que quería demostrar yo en esta parte. Y ahora ya resolver, digamos, el último por este ejercicio. Voy a tratar de resolver aquí, para que no se me pierda. Ahora vamos a usar la propiedad, ¿cierto?, de... Sabemos que aquí tenemos una suma de matrices, y la vamos a ir, digamos, sumando por las 3. Tenemos 3 más 2. Se suma de elemento por elemento, eso es lo que es la propiedad, digamos, de la matriz. Para poder nosotros sumar, tienen que ser las dos matrices iguales. En este caso son las 3 cuadradas, así que podemos hacer la operación. 4, luego tenemos la columna, ¿cierto?, 2, fila 2. Sería 0, más 0, más 0, ¿cierto?, ¿cierto? Después lo mismo, columna 3, fila 3. Tenemos 0, más 0, y menos 0. Aquí hay menos, y también. Luego tenemos acá, 0, más 0, ¿cierto?, menos 0. Recortemos acá, tenemos 3 elevado a 21, ¿cierto?, más 2, menos 3 elevado a 10, y tenemos menos 4. Lo mismo acá, 0, más 0, menos 0. Y después nos queda, 0, más 0, menos 0. Y tenemos, acá, 0, más 0, menos 0. Y después tenemos, 3 por 2 elevado a 20, ¿cierto?, más 2 elevado a 11, menos 4. Así que haría, digamos, el penúltimo paso, ¿cierto?, esto después ya es resolver aritméticamente, porque tenemos que tomar en cuenta, ¿cierto?, que esto es solamente una suma de números, y acá hay que resolver, obviamente, como lo dije acá, primero los exponentes, y vamos a llegar a un resultado. No, profesor, si podemos ir viendo. Ya. O sea, lo que yo llegué aquí es lo mismo que tenemos acá, ¿cierto?, eso espero. Pero aquí se puede demostrar, digamos, la operación, que es la que llegamos a la etapa final, y este, una vez que resolvamos esto ya en calculadora, nos dan estas, digamos, estas cantidades. ¿Puedo pasar al siguiente? ¿A la siguiente? ¿Sí? Aquí está la comprobación en el Wolfram Alpha del ejercicio, que serían las mismas, digamos, estos números se reflejan en esta operación. Las propiedades que podemos encontrar ahí, ¿cierto?, son la suma de, digamos, la suma de matrices, serían que las propiedades tienen, son conmutativas, son asociativas, tienen un número con un neutro, y eso, eso podría decirlo. Quise demostrárselo, digamos, desarrollando el ejercicio para que sea más material.